...un parque que detalla en el radio un amor Y desde el superfase, conmigo se distrae La paciencia se me agota un amor No me aguanto más, otra y cada vez más Mira lo que piensas, ya no más promesas No me aguanto más, otra y cada vez Todo sueño a tierra, busca a quien te quiera Sé lo que te digo corazón Para que no relaje el amor No me aguanto más Cada vez la suerte, ¿no? En el coro Acá Tu dirás que es un fundamento Mal humor, el plato del mundo Pero todo tiene su razón Mis amigos ya me lo pidieron Tus amigas a todos me dijeron No te pierdes, estaré atención Ese hombre es un jodal El que hace triste y el amarte Esperando siempre la ocasión De endulzarte y enredarte De endulzarte y enredarte De endulzarte y enredarte Yo soy bueno, más bajo tu amor No me aguanto más Otra y cada vez más Mira lo que piensas Ya no más promesas No me aguanto más No me aguanto más No me aguanto más ¡Sora que ganarás!